Pepe Vila dio en el clavo, dijo la verdad con relación a la mafia que existía en el Palacio de la Policía con muchos o algunos exgenerales o exjefe de la Policía Nacional. Pepe Vila habló bien claro y dijo la verdad. Ese que ustedes ven ahí, el comisionado de la reforma policial. Los exjefes de la Policía han criticado lo que dijo Pepe Vila, pero Pepe Vila señores dijo la verdad. Antes un policía para cagarse un arma de reglamento tenía que pagar 5 mil y 8 mil pesos en la intendencia de arma de la policía. Para cagarse un chaleco antibalas y la esposa había que pagar. Óigame. Para conseguir un rango dentro de la policía había que pagar dinero. Ahora, en esta jefatura de la policía que dirige el mayor general Eduardo Alberto Ten, no hay que pagar un centavo y a eso es que Pepe Vila se refiere. El cambio que ha dado la policía, la transparencia, después que Ten es director de la Policía Nacional. Para usted comandar, por ejemplo, a Santiago, usted tenía que pagar un dinero a los exjefes de la policía. Para usted comandar en Puerto Plata tenía que pagar dinero. Para usted comandar en el DICRIN tenía que pagar dinero. Los puestos eran comprados en esa institución. Y ahora nada de eso existe. Después, que Eduardo Alberto Ten es director de la Policía Nacional. Y a eso es que Pepe Vila se refiere, que es el comisionado de la reforma policial. Que ya no existe esa mafia que había antes en esa institución. Para usted poder conseguir los rangos, tenía que pagar. Había que llevar una cuota. Ahora, los exjefes de la policía se sienten molestos por eso. Porque Pepe Vila dijo la verdad. Y que ya es todo con transparencia. La mafia más grande que había en la policía eran los combustibles. y en la ropa de los policías se la vendían a los policías. El uniforme se lo vendían a los policías. Una mafia lo que había dentro de esa institución. Ahora, los exjefes de la policía, los santicos, se sienten molestos, se sienten que lo están ofendiendo. Porque el comisionado para la reforma policial, don Pepe Vila, habló claro lo que existía antes en la policía nacional y por primera vez en la historia que se está haciendo todo con transparencia es ahora. Es tan tal para usted ser director de la policía nacional tenía que buscar millones de pesos. Millones, millones de pesos. y ahora ni un peso. Y por eso fue que Pepe Vila habló y tronó y dijo la verdad por primera vez en la historia hay transparencia en la policía nacional porque el director actual de la policía el mayor general Eduardo Berto Teng es un hombre transparente serio con él no existe mafia entonces hoy muchos jefes de la policía que son multimillonarios multimillonarios oiga multimillonarios tienen fortuna que ya ustedes saben hoy se sienten molestos porque el comisionado para la reforma policial don Pepe Vila habló claro y dijo la verdad que el único director que lo ha hecho con transparencia la gestión como director de la policía es el mayor general Eduardo Alberto Teng buen fin de semana que Dios que Dios que Dios que Dios que Dios